...mentos procesados, retos para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a dar inicio escuchando las palabras de bienvenida de la señora directora de la Escuela de Nutrición, Máster Emil Seulate Castro. Máster Emil Seulate Castro. Tengo un invitado especial con un tema de relevancia nacional, el doctor Enrique Yacobi. Todos y todas aquí sabemos que el perfil epidemiológico de Costa Rica ha venido cambiando en las últimas décadas y no necesariamente para mejorar. En los años de los 70 a los 90 hubo un periodo muy importante ahí en que nuestro perfil epidemiológico mejoró, 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 mejoró. Bajó la mortalidad infantil, disminuyó, perdón, disminuyó la mortalidad infantil, aumentó la expectativa de vida. Sin embargo, en las últimas décadas la situación ha sido la inversa. Vivimos una experiencia en la que es transición, pero tenemos tanto los problemas por déficit como los problemas por exceso, pero los problemas por exceso han ido aumentando. Y ha llegado el momento en que siento que si nosotros no hacemos nada, nos puede sobrepasar. La última encuesta nacional de nutrición del año 2008 mostró que hay un porcentaje muy alto de mujeres y hombres con sobrepeso y obesidad en Costa Rica. También ha aumentado de una forma muy importante. Creo que la última cifra que recuerdo de diabetes mellitus anda alrededor del 10%. Eso es realmente muy, muy impactante porque logramos una expectativa de vida de 80 años y probablemente si seguimos así podríamos disminuir esa expectativa de vida en las próximas décadas. No estoy segura de que el efecto sea así, pero podría ser. Desde la academia nosotros tenemos la responsabilidad de crear conciencia en los consumidores sobre su derecho a hacer una selección de compra informada. Además, estoy convencida de que la industria de alimentos también tiene la responsabilidad de producir alimentos mejorados desde el punto de vista nutricional, pensando en la salud de las personas. Es el consumidor final quien provoca cambios en la industria de alimentos, porque lo que ellos compran, lo que la gente les selecciona para comprar, es lo que ellos producen. Y si no, vean lo que pasó con el decreto que sacó el gobierno para regular las hojas escolares. Este decreto, más que, digamos que cambiar lo que está pasando a nivel de las escuelas, que sí lo cambió, pero provocó un efecto indirecto en los industriales. Entonces, los industriales empezaron a hacer investigación y a promover la producción de alimentos que se ajustaran a ese decreto. Entonces, tanto la selección del consumidor como las políticas públicas hacen que la industria de alimentos tenga una respuesta. Entonces, nosotros, como academia, tenemos que educar al consumidor ofreciéndole información confiable, enseñándole a leer y a interpretar las etiquetas, pero también tenemos que trabajar al lado de los industriales, apoyándolos para que la formulación, para que piensen en el producto final. Yo sé que los industriales son expertos en tomar la materia prima, procesarla y sacar un alimento rico, que a la gente le gusta, que la gente lo va a comprar. Pero no solamente, pero no piensan en las consecuencias de lo que ese alimento rico puede hacer en la salud de las personas. Yo sé que lo están pensando ahora, pero yo sé que los industriales van a 10 años plazo, pensando a 10 años plazo, pero a ellos, obviamente, y tienen razón, yo no los cuestiono por eso, les interesa ganar. Ese es su objetivo final. Pero entonces, es importante que asuman la responsabilidad social, empresarial, que implica ganar sin dañar al consumidor. Esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos. Bueno, y está dentro de la misión y la visión de la escuela, que nosotros tenemos que velar y ser vigilantes sobre lo que pasa en el entorno nacional, en relación con la situación alimentaria y nutricional de la población y el estado nutricional. Es por todas estas razones que la Escuela de Nutrición invitó al doctor Enrique Jacobi a compartir con nosotros su conocimiento y experiencia sobre el efecto que pueden tener los alimentos industrializados en la salud humana, como una forma de ofrecer a los docentes, a los estudiantes, a los graduados y al público en general, información científica confiable para crear esa conciencia. Quiero agradecer al doctor Enrique Jacobi por haber aceptado la invitación, al equipo de trabajo que ha estado trabajando arduamente para organizar esta actividad, a la rectoría y a la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica, por el financiamiento aportado para hacer realidad esta invitación. También quisiera agradecer a la OPS porque también nos han estado dando apoyo en la organización de esta actividad. Gracias y bienvenidos. Vamos a dar inicio con las conferencias. La primera a cargo del doctor Enrique Jacobi. El doctor Jacobi es médico con una maestría en salud pública en nutrición de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos. Es investigador con amplia experiencia en las áreas de salud y nutrición materno-infantil y enfermedades crónicas y en la implementación de programas de salud, nutrición y actividad física a nivel internacional. Actualmente es asesor regional en alimentación saludable y vida activa en el área de desarrollo sustentable y ambientes saludables de la Organización Panamericana de la Salud. Nos va a participar con la conferencia ¿Impacto de los productos ultraprocesados en la salud? ¿Qué hacer? Las preguntas las vamos a dejar para el final de las tres conferencias. Entonces, les agradecemos que si surge alguna inquietud, por favor, la anoten por ahí. Y al final vamos a tener espacio para consultar a todos los expositores. Buenos días con todas y algunos todos. Es un placer estar acá en San José, en Costa Rica. Gracias por la invitación a la Escuela de Nutrición, a la universidad también. Nos ocupa un tema del cual seguramente, tanto hoy como mañana, vamos a tener oportunidad de intercambiar ideas, comentarios. Yo quiero, dado que es una reunión académica, expresar una franqueza adicional con respecto a los temas que voy a tratar. Yo soy formado en nutrición, pero yo creo que todos ustedes se imaginan y conocen perfectamente bien que los temas de nutrición y alimentación, para poner un término muy general, hoy se ventilan en todos los escenarios. En el escenario legal, usted abre un periódico, está debatiéndose el tema, usted va al Congreso y se debate el tema. Decisiones que tienen que ver con qué come la gente, cómo come y su salud, están siendo tomadas en todos los niveles de la sociedad. Este es ya un tema de conversación pública y es un tema que naturalmente ha saltado a distintos escenarios. Esto ya no es más un tema solamente de los especializados. Yo debo decir que con humildad tengo que reconocer que colegas que están en el área de agricultura, que trabajan en gastronomía, muchos cocineros que hoy están en boga, mucha de la cocina latinoamericana, han tenido una opinión decididamente importante en sus países, sus regiones, sus ciudades, para mejorar lo que es la alimentación y nutrición. Si no es de los niños, en alguna ocasión, de la población en general. Y es que comer es consustancial a la condición humana. Yo acabo de leer dos libros muy recientes. Uno dice, cocinado, no sé si es la mejor traducción del inglés, de Michael Pollan. El libro es Cooked. Y un muy renombrado, que en este momento me escapa su nombre, antropólogo de la Universidad de Harvard, ha escrito sobre el mismo tema, sobre cocinar. Y la invocación y probablemente el reconocimiento es que la actividad humana más importante, el hecho distintivo con respecto a las otras especies, no es que este pulgar nos oponga. No es que tenemos capacidad de hablar. Hemos siempre tratado y hemos visto innumerables definiciones de qué nos hace humanos. Caminar en dos pies, posición erecta, la oposición del pulgar. Lo que hoy sostiene un grupo muy grande es que lo que nos hace humanos y nos ha hecho evolutivamente, es... Ser nutricionista no es. Es hacer algo, ¿no? El cerebro no llegó así, bajó del cielo. ¿Hay alguna teoría creacionista todavía aquí? ¿O creemos en la evolución y Charles Darwin todavía? Yo sí creo en Darwin. Cocinar. Miren, el tamaño de la mandíbula, si ustedes miran evolucionariamente, las mandíbulas humanas eran gigantescas. Y no eran gigantescas porque antes éramos feos y ahora somos muy bonitos. Eran grandes porque teníamos que masticar horas en el día. ¿Qué masticábamos? Productos que eran sumamente duros y la digestión era prolongada. Es decir, de, vamos a decir, 24 horas al día, prácticamente 18 eran dedicadas a buscar alimento, a consumirlos, a masticarlos y a digerirlos. Entonces, cocinar hizo el salto estratégico evolutivo más grande que pudo existir porque hizo enormemente más digestibles los alimentos. Nuestra capacidad de absorber grasas, nuestra capacidad de absorber micronutrientes claves no existían antes que el fuego se acercara a nuestros alimentos. El cerebro humano creció exponencialmente cuando empezamos a cocinar. No quiero extenderme mucho en esto, pero quiero solo decir que la naturaleza humana de cocinar y comer tiene un alcance superior al que podemos reservarlo exclusivamente al mundo de la nutrición. Y yo les invito a mirar esto siempre con un poco más de amplitud. Y yo quería comenzar con esas palabras porque creo que esta actividad estamos perdiéndola. Gran parte de la historia de pelear de los alimentos procesados y la comida chatarra es que hay otra tendencia irresistible en el ser humano. Es la conveniencia, es ahorrar tiempo, es tercerizar nuestras actividades, que otro la haga por mí. Y finalmente cuando aparece una industria poderosa que puede hacer comer a miles de millones, puede hacer realmente con el tamaño transnacional que tiene, le dice yo me encargo de esto. Tú solo abre el paquete adentro o ponen el microondas y ya está listo. ¿Quién tomó la decisión básica? ¿Alguien allá arriba? ¿Sabemos cuáles decisiones tomaron? No. ¿Sabemos si están fundadas en salud? No. Yo me adelanto. No están fundadas en salud. No lo quiero dejar como interrogación. No están fundadas en salud. Están fundadas en que compremos. Esto yo creo que es absolutamente importante. Y si renunciar a cocinar, por conveniencia, el intercambio es absolutamente desigual. Yo lo siento a cualquiera de ustedes y les digo, así, o sea que es mejor ahorrar tiempo y no cocinar por el tiempo que hay que hacer. Es mentira que cocinar y comprar comida dura tres horas cada día y eso es imposible en el mundo moderno. Eso es mentira. Yo cocino y yo sé que es mucho menos tiempo y puedo perfectamente comer alimentos naturales sin necesidad de depender de alguien que ha preparado un producto que tiene un buen marketing, es atractivo y finalmente me ahorra esa media hora o esos 40 minutos que tengo que cocinar. Hemos renunciado a un poder muy grande de decidir qué va en nuestro plato y qué va a ir dentro de nuestro cuerpo. Y se lo hemos cedido a una tercera persona. En todo esto nos han hecho creer que como somos los consumidores en la punta de la pirámide, los que estamos ganando somos nosotros. Y no estamos ganando. Justamente estamos perdiendo. Esto es lo interesante de un marketing que de una manera, yo diría, viciosa y muy astuta, nos está haciendo sentir que somos nosotros los ganadores. Estamos ganando. Está usted ahorrando tiempo. Compre esto. Come a esto. Vaya aquí cinco minutos, dos minutos. Fin de la historia. Y estamos dejando de cocinar. América Latina no ha dejado de cocinar. Pero está dejando rápidamente de cocinar. Dos países que ya tienen una generación donde la habilidad de preparar lo más elemental está en cuestión. Hasta hervir agua. México y Chile. Un país donde hay dos generaciones que ya no se cocina, lo cual ya es una amenaza seria a la salud pública. Estados Unidos. Vaya usted y vea dónde se aprende a cocinar en Estados Unidos. Ustedes tienen que ir a una academia. Otra vez estamos creando la necesidad del experto. Ya no es en casa. Ya no hay una transmisión cultural natural. Están dejando de cocinar. Por la conveniencia de esas dos horas menos que le entregamos a alguien en quien creemos está teniendo intenciones de nutrición y nos está dando un producto que nos está matando. Es impresionante. Como el tabaco. La industria dijo, confíe en nosotros. Este producto es excelente. Y hasta consiguieron que los médicos fumaran en público y dijeran, esto es lo mejor para aclarar la voz y para todo lo que usted quiera. Y aparecían los médicos auspiciando los cigarrillos. Nos hemos prestado para eso. Y también los médicos a veces nos estamos prestando para que estas empresas que venden alimentos tengan brillo. Porque aceptamos su patronaje, su auspicio, vienen a reuniones de nutrición y sale el emblema gigantesco de Coca-Cola y Nestlé. ¿Perdón? ¿En qué mundo estamos? Yo quiero de esto hablar claro. No quiero hablar a media lengua. Yo creo que es absolutamente un problema muy serio hablar esto solo en el corredor y no hablarlo en los salones académicos, ni en las conferencias, ni en las discusiones, ni que esté tampoco en el currículo de nutrición. Tiene que estar. Estos 20 factores de riesgo que les he listo acá, han sido creados por el Instituto de Métricas en Salud y la OMS lo ha utilizado. Disculpe que sea en inglés, pero ustedes ven desde presión alta arriba, tabaco, alcohol, polución intradomiciliaria, dieta baja en frutas, etc. etc., etc., hasta riesgos ocupacionales por lesiones. Y estas son las enfermedades que estos 20 riesgos, si los controláramos, los que están a la izquierda, estas son las enfermedades que desaparecerían. En azul y celeste, que ustedes ven que son dominantes, tienen cáncer y enfermedades cardiovasculares. Estos son los asesinos número uno en el mundo. Cáncer y enfermedades cardiovasculares. Y tienen diabetes y otras enfermedades metabólicas en verdes. Eso es lo que domina. 14 de los 20 tienen que ver con lo que nos metemos a la boca. Yo nunca he visto una descripción más grande de la fuerza central que la alimentación tiene en la salud humana. Que es una demostración tan simple como esta. 14 de los 20 factores tienen que ver con qué nos metemos a la boca. Mucho de lo que nos metemos a la boca tiene que ver con este tipo de alimentos que nos metemos a la boca. Pero nos hemos manejado para que no los llamemos por su nombre. Y hablamos de la sal, el azúcar y la grasa. Pero esos productos probablemente tienen marca. Y es así como se presentan en la vida real. Y es su forma de operar. Nosotros hablamos de la sal. Fíjense que es muy interesante el eufemismo. Yo digo que es un eufemismo técnico no referir el producto y referir solamente a un elemento supuestamente peligroso en la salud. Bueno, básicamente yo diría de toda la literatura científica. Acabamos de escribir un documento para un plan de acción en obesidad en la OPS. Esperamos que esto sea discutido este año por los ministros de salud en la asamblea de ministros que hay en el mes de septiembre. Y estos son los dos factores que en esta revisión que hemos hecho en este plan son los más concluyentes en mucha de la literatura científica que afectan principalmente hacia obesidad y hacia enfermedades como diabetes y cardiovasculares de origen nutricional. Un alto consumo de azúcar para cuya, digamos, beneficio la cantidad de publicaciones que hay probablemente estén a punto de llenar este salón de evidencias sobre el consumo de azúcar y su perjuicio en salud. Y el otro es la alta densidad energética de los productos. Estas dos cualidades singularmente se encuentran en este tipo de productos que llamamos chatarro, llamamos productos ultraprocesados. Ahora bien, tradicionalmente en la nutrición los gobiernos a través del Ministerio de Salud han creado mecanismos y yo traigo este es el americano, pero todos hemos hecho ejercicios de crear modelos visuales para informar al público, a la industria, a los otros sectores que tienen que ver con la nutrición como agricultura qué es lo que debemos comer y qué es lo que debemos producir. Y hemos tenido una idea muy genial, ¿no? Féanse la punta, dice estos productos en la punta deben ser consumidos muy limitadamente, ¿cierto? Sí. Pero, ¿qué productos son? Ustedes los pueden distinguir. Abajo los distingo muy bien. Distingo al pan, distingo al brócoli, a las frutas, todo bien. Pero los que están arriba son puntitos, ¿no es cierto? ¿Usted nunca pensó que este es un terrible mecanismo de comunicación para la gente? ¿Qué les estamos diciendo con esto? Yo voy al mercado y yo no encuentro esos puntitos. Pero me están alentando a que compren lo que está abajo. Por eso está visualmente gráfico y claro. No hay duda. ¿Qué cosa es? Queso, frutas, uvas, Dios mío. Más claro, el agua. Pero aquellos que nos matan están representados en puntitos. ¿Esto es lo que querían representar? No. Esto es lo que representantes de estas industrias en las discusiones lograron impedir de que tuvieran esa representación. Y todos nos hemos comido la idea. Todos. En muchos países de América Latina también aceptamos que no hay necesidad de darle una representación gráfica, visual. Absurdo. Eso no tiene sentido. Desde el punto de vista de comunicación, ¡jalados! Repitan el curso. ¿A quién se le ocurra hacer esto? Ahora, yo estoy seguro que este no es el único problema. Ya no es motivo de mi presentación examinar en detalle. Pero el pan blanco, por ejemplo, si es que está sugerido el pan blanco, si está sugerido que el yogur con azúcar y chocolate es una posibilidad, está muy mal. Esta pirámide ya no se tiene en pie. Esta pirámide ha sufrido mucho más que la de Egipto. Naturalmente, está ya decididamente siendo una reliquia para oprobio. No para honor, no para gloria de nadie, sino que esta es una muy mala pirámide. ¿Qué dicen los aceites buenos? Prácticamente no dice nada. ¿Qué dice del pan en el sentido de que sea refinado o que sea integral? Integral o igual de los cereales. Nada. Entonces, yo creo que esto está seriamente retado y es muy importante tenerlo en claro. Yo quiero traer, por ejemplo, a un investigador francés muy importante, Jean Antel-Brillant Sabarin, y él escribió La fisiología del gusto. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído este libro. ¿En su escuela de nutrición se estudia? No. Él fue el primero en decir que una abstinencia más o menos rígida de harinas y almidones lleva a la pérdida de peso. Es increíble que esto fue solamente no basado en un profundo estudio de la estructura bioquímica de los productos y los nutrientes, sino en una observación sistemática que él pudo hacer. Esta es la primera mención en la historia de lo que podríamos llamar nutrición, aunque él es un contador devenido en gastrónomo, no un nutricionista por formación. Pero sostuvo esto tan elocuentemente que posteriormente Willem Batting en Inglaterra escribe un tratado sobre la corpulencia y la obesidad que usa las bases de Brillant Sabarin y logra efectivamente ser un éxito en Inglaterra. Es decir, entre 1825, en que este señor publica esto, y principios del siglo pasado, era relativamente claro que harinas, almidones y exceso de refinamiento en los productos tenía una enorme influencia en la obesidad. No estoy diciendo que era una apreciación perfecta, pero significativa e interesante. Por el resto del siglo pasado, es muy claro que esto ha sido duramente combatido, principalmente por instituciones representativas de la industria del azúcar, quienes se encargaron de hacer notar y de resaltar que esto era mentira y que podía comerse perfectamente azúcar y dulces y carbohidratos, lo que usted quisiera. Que el gran enemigo, el monstruo, el ogro que no nos da salud, era la grasa. Terrible falacia. A la postre hemos tenido que convenir que eso es un error. Y recuerden que Costa Rica, como Perú y muchos países de América Latina estamos influidos por una lógica y una forma de pensar, tanto científica también como social y coloquial, por Estados Unidos. Y Estados Unidos arrancó el FATFREE y el FATFREE se diseminó por el mundo entero y algunos ya lo adaptamos porque, bueno, si ya está afuera y es público, debe ser por algo, será importante. Entonces, salió en televisión, punto, fin de la historia, se aceptó. Entonces, come todos los carbohidratos que quieras y acabó la historia. Y con estos ejemplos hay varios países que podemos demostrar que ese abuso particular de azúcar ha traído serísimas consecuencias reflejadas en una epidemia como es el caso de la epidemia de obesidad. Bueno, con estos idas y venidas y frente a estos problemas, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hasta ahora hemos hecho principalmente? Informar. Pero ya han visto, con el caso que le pongo a la pirámide, que hasta informar lo hemos hecho bastante eficientemente. O sea, no, no es... Eso en una escala de 0 a 100 no se lleva ni 5 puntos. O sea, la información ha sido bastante mala. Pero, aquí es donde quiero ir. ¿Pero es la información suficiente, aun si hubiera sido buena? Esa es la pregunta que yo quiero hacerles. ¿Es información suficiente? Esto es lo que hemos usualmente hecho en nutrición. Tenemos una labor comunicacional. Eso casi comienza desde el primer curso que tomamos y a lo largo de la carrera presumimos que esto es lo que hay que hacer. Bien en la nutrición clínica, al pie de la cama, ahí en el consultorio o bien hacemos en la escuela o en cualquier otro lugar. Y esto es lo que hemos hecho en general. Creo que esto es una influencia muy importante norteamericana. Motivar a la persona y proveerle conocimientos. Para eso, el énfasis ha sido educar y diversas formas de implorar para decir que sí hemos querido motivar. ¿Qué es lo que hemos esperado que esto produzca? Menos obesidad. Eso es lo que hemos esperado. Pero, ¿qué resultados tiene esto? En Estados Unidos, porcentaje de adultos que consumen 5 porciones, 5 al día. Con ese esquema de comunicación, nos hemos ido, decimos otro, al demonio. Cero. En niños, 5 porciones y quizás sigue hasta ahora. Vean, aquí hay otras fuerzas muy grandes que están actuando y que no las estamos tocando o las hemos ignorado o nos hemos vendado un ojo para no mirarlas. Porque educación sola no puede resolver el problema, aparentemente. Otro resultado interesante. Estos países de la OSD, que son países básicamente a la mayoría desarrollados. Pero vean ustedes, yo solo lo que quiero resaltar no es que nos detengamos en esto. Las líneas de obesidad y sobrepeso van hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Ok. Guarden esto, estaciónenlo ahí o anótenlo en su derecha. Me gustaría discutir por qué Corea no ha ido por este mismo camino, por qué Italia quizás tampoco, por qué Francia es bastante bajo. Estos no son temas cualquiera. Yo tengo algunas conjeturas y hay mucha gente que está haciendo conjeturas sobre esto. Pero el punto, todos van hacia arriba. América Latina, todos van hacia arriba, este caso de mujeres. Y este México, aceleradamente hacia arriba y México particularmente en solo 15 años. Probablemente por bebidas gaseosas azucaradas. En los niños, comenzamos con un 20% aproximadamente y hoy los niños de edad escolar estamos por ahí. Hemos pasado a países que ya tienen 35% de sobrepeso y obesidad entre este grupo de edad y esto sigue subiendo. Y entonces, yo a esto le llamo, algo no está funcionando en lo que estamos haciendo. O la teoría está pésima, o los mecanismos de comunicación no son los adecuados, o los mecanismos de intervención y acción están por el lado equivocado y no están jugando el partido que tienen que jugar. No vamos a hacer goles si seguimos haciendo lo que hemos hecho. Porque este es el resultado. ¿Queremos cambiar? ¿Es importante cambiar? Bueno, esa pregunta me la he hecho yo y me la tengo que hacer porque tengo una responsabilidad en salud pública. Y la obligación que tengo es dar consejo a los gobiernos, dar consejo a la salud pública y ser honesto con mi consejo. Yo, digamos, trato, le voy a ser franco. Yo creo que me miento. Yo todos nos mentimos, ¿no es cierto? Vamos a ser francos. A veces, digamos, nos miramos en ese arpejo y decimos, tengo 20 años. No, es mentira, no, es verdad. Ah, bueno, me voy a comer una papita frita y la repito al día siguiente. Nos estamos mintiendo, ¿no? Y así hay otras, ¿no? Hay otro tipo de mentiras de otro calibre y algunas son más peligrosas que otras y generan... Bueno, pero en temas de salud pública no hay lugar para mentir porque todos los asuntos son públicos y claros. Y esto yo creo que es absolutamente relevante. He puesto precisamente esto porque creo que hay algunas cosas que relevar. Esto es la esencia de lo que voy a presentarles y creo que esta es la imagen, demuestra lo que yo quiero decirles. Este es el choque de dos sistemas alimentarios. Y eso es lo que está habiendo en este momento. O como en el lado izquierdo es una familia donde el hecho de comer juntos... Aquí no solo quiero referirme a los alimentos. Lo que hay en esa mesa son alimentos básicamente naturales y enteros. Están preparados, no sé cómo, probablemente es una familia centroamericana. Ustedes podrían reconocer, es comer juntos, es comer alimentos naturales basados en nuestras tradiciones. Esto, aunque no tiene el improntus, el sello de la ciencia, ha sido enormemente más benigno en la evolución humana con respecto a nuestra salud. Hace 50 años, siguiendo tradiciones culinarias, el mundo no sabía de obesidad. Hoy, en menos de 40 años, hemos estrepitosamente saltado a un mundo que ya nos estamos acostumbrando a él. Ahora es normal ser obeso o tener sobrepeso o tener diabetes. ¿Cuál es el problema? Se está peligrosamente convirtiendo en normal un problema que debemos estirpar y que no debería estar aquí entre nosotros. El otro es el caso de los productos ultraprocesados. La mayoría son empaquetados, tienen gran publicidad. La idea es la conveniencia de consumirlos en cinco minutos, en cualquier momento, y de romper la estructura del desayuno, almuerzo y comida. Se acabó, amigos, se acabó. Usted puede comer 24 horas al día como están pastando las vaquitas, igualito. Y no crean que la industria no tiene la idea de que nos quieren hacer pastar. Por supuesto, porque tienen que vender. Se acabó, no hay horario, no hay rutina. Solos, escondidos, donde quieran, caminando, montando en bicicleta, en un carro, en donde se puede comer en cualquier lugar. Es brutal el cambio, es brutal. Estos dos sistemas están realmente confrontados. Y yo creo que, si prestamos atención a qué hace que el que está en el lado izquierdo o en el lado derecho esté creciendo, porque ese es el que está creciendo, no el que está en la izquierda. El que está en la izquierda está en el lado del que recibe. El que da es el que está en el lado derecho, el que tiene el mazo, el que tiene la influencia, el que está ganando el partido, el que nos está desplazando. Es el lado derecho. Y sobre eso es lo que quiero yo hacer muy rápida en mi presentación. Bueno, primero quiero saltar algunos criterios nutricionales. No voy a ser exhaustivo, les voy a poner algunas referencias que creo que son de importancia, pero si encontramos que hay productos que son nocivos a la salud, tiene que haber criterios estándares para decir que son nocivos. No es que me parece. Esta primera parte de mi presentación para todos ustedes puede ser coloquial y pueden decir, basado en lo que usted ha dicho, yo no podría tomar ninguna decisión. Voy a tomarme, me voy a poner mi vestidura de médico, de nutricionista. Vamos a hablar desde el punto de vista nutricional cuál es el problema con estos productos. Muchos de los que vamos a referir y donde he mencionado antes, tienen que ver con azúcar y tienen que ver con alta densidad energética. Pero los productos procesados típicamente no son productos que usted prepara en casa, típicamente son productos que tienen comercialización, venta, publicidad y un diseño especialmente hecho para que resulten atractivos al público. Estos son los cinco criterios. Los cuatro primeros son criterios conocidos de salud pública para determinar que un producto es tóxico o un producto debe ser regulado. Debe ser puesto bajo órbita de observación regulatoria. Primero, probar que es tóxico, que hay riesgo de que sea abusado el consumo del producto, que son inevitables, es decir, que usted los encuentre en cualquier lugar, que no hay manera de ejercer alguna forma relativamente importante, sea natural o con intervención humana, de su control. Están a donde usted voltea. Que tiene costos sociales muy grandes. Ya estamos hablando de una epidemia. Y por último, esto lo he agregado yo, tiene un costo cultural muy grande. Destruir tradiciones culinarias, que se construyeron en miles de años. Pero les voy a contar, muy interesante, crear una epidemia de obesidad cuesta, toma, 15 años o más. Ejemplos hay en el mundo, clarísimos. Crear una culinaria, vamos a decir, como la mexicana o centroamericana, tomó decenas de decenas de años, porque no es un problema de que habían chefs hace 400 años que estaban probando y decían, está rico, vamos a probar a la gente. No, es mucho más complejo que eso. Claro que había gente probando, había gastrónomos, pero también habían sistemas alimentarios que alimentaban a ese tipo. Había quien proveía el frijol, quien provee el arroz, quien provee los distintos elementos. Hay una armonía entre lo que consumimos y lo que se produce y lo que se comercializa y discurre en nuestras sociedades. Esa armonía se crea, no se creó con leyes, pero la presencia de los alimentos procesados sí se está creando con leyes, con decretos, con regulaciones y con principios de comercialización que se llaman modernos. Hay varios productos dentro de los procesados, nutrientes, que son problemáticos. Yo me quiero referir como un ejemplo al azúcar en particular, porque ha recibido generosa investigación y generoso estudio por muchísimo tiempo. El azúcar es la sucrosa y son dos moléculas, glucosa y fructosa, y todo hace indicar que una buena parte del problema está al lado derecho con la fructosa, no con la glucosa. Como se sabe, la glucosa en general es metabolizada por casi todos los órganos de nuestra economía, el cerebro, los músculos, producen energía fácilmente. La fructosa tiene que pasar por el hígado y ese es un paso complicado, porque ese paso no lo hemos tenido evolucionariamente nunca. Es más, yo le puedo decir, la sal. Tenemos un órgano que se creó evolucionariamente para manejar la sal por riñones. ¿Tenemos un órgano que maneja el azúcar? No. El azúcar no tiene más de 120 años en nuestra sociedad, dando vueltas, como la vemos hoy. No tiene más. Históricamente, el azúcar era la fruta, pero ahí se come con tu matriz y se come con todos sus elementos constitutivos. Ese no es un problema de azúcar. Esa fructosa en la fruta no es un problema. Y se comía estacionalmente, es decir, solo en un momento del año. Todo el día no estábamos tomando jugo de naranja, ¿no es cierto? ¿Ok? Y la miel. Pero la miel tenía abejas que las protegían, ¿no es cierto? O sea que tampoco es que podíamos estirar la mano todos los días y recibir 50 pinchazos, solo por querer consumir una cucharadita de miel. Nadie se arriesga. Hoy día usted encuentra la miel en todas las bodegas, en todos los supermercados, no hay ningún problema. Relativamente a precios aceptables. Creo que la comparación que a mí me ha impactado más es la comparación del consumo crónico de etanol, que es un azúcar, efectivamente, y tiene que ver con la fructosa. Y estamos poniendo el ejemplo de un borrachito, probablemente, una persona que consume crónicamente. Y el consumo crónico de la fructosa en la forma que nos estamos refiriendo acá. ¿Qué es lo que trae el consumo crónico? Desordenes hematológicos, hipertensión, enfermedad, cardiomiopatía, dilipidemia, pancreatitis, obesidad, estiatoepatitis y la adicción, de la cual es inexcusable. ¿Y qué pasa con la otra? Con la excepción de desordenes hematológicos, es exactamente lo mismo. Y produce eso mismo. El consumo crónico de azúcar produce lo mismo. La hipertensión por otro camino, vía el ácido úrico, infarto de miocardio, dilipidemia, también pancreatitis, obesidad, estiatoepatitis no alcohólica, hábito y probablemente algunos científicos digan adicción, efectivamente adicción. Hay una serie de mecanismos fisiológicos de lo que viene a ser nuestro sistema homeostático que nos tiene en equilibrio históricamente, que han sido muy claramente estudiados en relación particularmente a la fructosa. Uno de ellos es la disrupción que hay entre la relación que existe entre la leptina y el ghrelin. Usted sabe que el ghrelin nos dice, bueno, ya es hora de comer, hay un poco de hambre y luego en sentido inverso la leptina dice, saliendo de la grasa donde está acumulada, y se forma alto la acción. Bueno, este fenómeno es alterado al extremo que tenemos más hambre de lo que deberíamos tener y las personas que consumen comida chatarra, si ustedes las conocen, ustedes en su propia experiencia lo han visto, pueden comer todo el día, no pueden parar. Se desata el hábito y entran lo que dicen. Miren, porque estas son reflexiones de personas que han sido adictas a algunos productos. Dicen, entro en la zona, en el zone, estoy en el zone. ¿Quién está en el zone? Es un momento en que ya están en piloto automático. Una forma de estar en piloto automático es ponerse un televisor, ver un buen programa, poner comida al lado. Usted la va a mirar en una hora. ¿Qué se hizo? Alguien, ¿qué me quitó? Fulano, ¿qué me está...? No, usted se la tiró así nomás. Comer no conscientemente es una de las peores cosas, pero es uno de los mecanismos más comunes. Esta es una disrupción grande. El consumo de bebidas azucaradas tiene un problema serio metabólico. Es que el cuerpo no distingue que está consumiendo calorías y la siguiente comida va a comer con la misma voracidad que la que pudo haber tenido si es que no consumía nada. Es decir, aquí hay un problema de engaño a nuestro propio sistema homeostático y esto es muy severo, esto es muy grave y hay muchísima experimentación que prueba con bastante fuerza de que este sí es un elemento serio. Hay elementos de envejecimiento, no quiero entrar en los detalles de cuáles enzimas participan, pero la fructosa altera una serie de enzimas, inclusive del ADN, por adhesión, más que por un proceso enzimático, es por adhesión. Y, por último, hay elementos claros el día de hoy. Esta es la publicación de un libro del doctor Brunel Igol que ilustra, poniéndonos al día, de cuáles son los mecanismos fisiológicos y cómo los circuitos de dopamina que se prenden rápidamente con heroína, con cocaína o con droga, son exactamente los mismos que tenemos para el azúcar. No estamos hablando de otra cosa. La posibilidad de estar frente a productos con problemas serios de adicción ya es un caso casi consolidado. Yo diría, en mi juicio cerrado, lean ese libro que es extraordinario. De este mismo libro, de su introducción, tomo esta palabra del doctor Brunel. Ciertos ingredientes, caso del azúcar, dicen ellos, puede anular la voluntad, el buen juicio, la responsabilidad personal y, de esa manera, ser una amenaza a la salud pública. Michael Moss, este es un libro que yo les recomiendo, encarecidamente ha hecho la mayor investigación de la industria que produce estos productos y lo llamó Salt, Sugar and Fat. y este, habiendo sido el premio Pulitzer, es premio al mejor periodismo en Norteamérica, 15 años de investigación le llevó a entrevistar a muchísimos empresarios, ex empresarios de empresas de comida chatarra y técnicos de alimentos. Pero hay una pregunta que a todos les hizo y era la misma. ¿Usted le daba o le da esto a sus hijos? Y todos le respondieron igual. ¿Qué más cerca podemos estar? El que inventó esto, no lo difunde, no lo promueve en casa. Pero sabían que se estaba desarrollando con la intención de que sea consumido. Además, hay un matemático muy reconocido por la industria de alimentos, se me escapa su nombre, pero creo que está citado en el libro de Moss, que desarrolló modelos matemáticos para decir cuál es el bliss point, donde es el momento en el que el consumidor se prende y dice, ¡qué rico! Y es exactamente la combinación de grasa, de sal y de azúcar, o combinaciones de estos con almidones que permite llegar a un estado en que se te prende la... y dice, ¡qué bueno! Más, más, más. Es una voz que viene de adentro y dice, más, más, más. Está estudiado. Bueno, hay ciencia detrás de eso. Hay algoritmos matemáticos y la industria lo puede comprar. Miren qué difícil es manejar este tema. Es enorme la influencia de estos productos y los vemos a todos lados, ¿cierto? No hay duda. Esto recomienda la OMS, un niño de 12 años. Vamos a poner, porque este es un caso más o menos. Más o menos 1.800 calorías al día. Podría ser un poco más y va a depender de su nivel de actividad física. Y lo que dice la OMS es que 10% de estas 1.800 calorías es el máximo que permite el consumo de azúcar. 180 calorías, entonces. O sea, eso es lo máximo que se nos permite en azúcar. Y ya estoy atrasado, porque hace dos semanas la OMS anunció que es deseable que se consuma 5% de las calorías totales provenientes de azúcares libres, no 10. O sea, debería ser probablemente 90. Considerando el tema de caries, porque en caries hay un problema muy serio. ¿Cuántas calorías tiene una lata de Coca-Cola? 150, 140, ¿no es cierto? Ok. ¿En qué cabeza cabe que un niño va a poder solo consumir esto de azúcar en un día? Con una lata ya casi está, ya venció el 5% y está a 40 calorías exactamente de tener el máximo aceptable en su consumo. Y si esto es lo que vemos todos los días enfrente de nosotros, ¿me van a decir que esas 40 fácilmente no se exceden? Es que este ejercicio de números es inapelable. O sea, virtualmente nos estamos engañando, recomendando 10% si es que no tenemos el mecanismo para que efectivamente la gente lo pueda poner en práctica. Peor aún porque mucha de esta azúcar está escondida. Ha tenido que haber estos sistemas de demostración gráfica de la cantidad de cubitos de azúcar que representa esos containers de helados o de azúcar. Yo creo que ambas cosas, el riesgo de abuso y la toxicidad, es bastante fuerte y concluyente. Su presencia es ubicua. ¿Para qué voy a entrar en detalles? Este es un niño en Guatemala, en Todos Santos. No necesitamos ser ricos ni clase media para consumir estos productos. Estos productos llegan de extremo a extremo en la escala social. Las diferencias son relativamente pequeñas y en algunos casos los pobres consumen mucho más de estos productos. De manera que son inevitables, son inevitables, porque es parte del mercadeo precisamente que estén en todos lados. Y de los últimos dos me quiero pasar por altos costos sociales porque tenemos una infinidad de documentaciones sobre los costos que tienen las enfermedades asociadas a este consumo, obesidad, enfermedades crónicas. Son devastadoras, económicamente imposibles de mantener. Vean el caso de México donde ya no se puede hacer asistencia a los que tienen disfunción renal. Ya es imposible. El Estado ha mencionado que no puede cubrir a todos. Y si lo hiciera, tendría que dedicar parte del presupuesto que habitualmente se dedica a otras cosas a atender a enfermos que tienen ya disfunciones renales severas y que necesitan pasar por proceso de diálisis. Los costos son insostenibles. Lo interesante es que esta es una externalidad menor en el sistema económico. Para la industria que produce estos productos, dice, esto es un accidente, esto es un evento de lado, es un side event. Lo importante es que yo venda y venda, produzca y tenga ganancias. Pero no, yo creo que la economía moderna está reclamando que haya incorporación en los costos reales de aquellas consecuencias que son aparentemente no reconocibles. Una de ellas es que afecta a la salud, por lo tanto, tiene que prestarse la atención. Son las mismas consecuencias que tiene utilizar el automóvil y no pensar que esto también tiene consecuencias en el cambio climático. Hay que incorporar esos costos en el costo del automóvil. Entonces, el nivel de consumo, entonces, obviamente, y tenemos razón de sospechar, es mucho más grande de lo que nosotros creíamos o lo que nosotros pretendemos que la gente está siguiendo, que son las recomendaciones estándares, no más del 10% de las calorías totales como energía proveniente del azúcar. Vean ustedes, aquí tienen ustedes en colores, los colores más oscuros, tienen consumo de calorías por día, Estados Unidos, por ejemplo, más de 600. Esto, en cualquiera de los grupos de edad, sobrepasa largamente el 10%. Y en América Latina no nos estamos situando muy lejos. Creo que ese oscuro punto que ven ustedes ahí, que no se me ha escapado, ustedes dijeron, de repente ni lo ve. No, sí lo veo, le he prestado atención. Y cómo no, que la audiencia lo primero que hizo fue buscar. Están ustedes en la categoría de 500 a 600 probablemente. Bueno, pero Brasil, Argentina y hoy día ya Perú también, su consumo es enormemente grande. El consumo per cápita de gaseosa, por ejemplo, de México es 160 litros por persona al año. Y el de Estados Unidos es 145. México es campeón mundial. Ya tiene dos títulos, porque el que tenía antes era solo en gaseosa, litros. Ahora tiene el de obesidad, porque ya tiene más gente obesa y sobrepeso en México que en Estados Unidos, porcentualmente hablando. Ya pasaron con el 73%. O sea, hoy día es normal. ¿Se dan cuenta? Cuando un problema serio de salud comienza a ser normal, ese es el último momento que nadie en salud pública quisiera estar. Ese es básicamente... Yo no sé si los que están en el auditorio tienen básicamente una inclinación clínica, pero creo que puedo apelar a su entendimiento que este es un tema público. Este no es un tema ya exclusivamente privado o de recomendaciones. Si queremos revertir esas epidemias, hay que tratarlas como epidemias, como problemas sistémicos, no como problemas individuales. Para que vean, digamos, el nivel de presencia en la literatura y lo importante que hay encontrado sobre el consumo de azúcar en el mundo, este estudio muy importante de Basu y Stachler muestra el incremento en consumo de azúcar sobre un periodo de 10 años. Es decir, esto, la barra horizontal lo que está midiendo es cuánto más de azúcar consume la gente y la barra vertical habla de la prevalencia de diabetes. Y lo que están viendo ustedes ahí dentro son países. Y estos son más de 80 países puestos en la regresión. Todos han hecho estadísticas acá, ¿no? ¿Qué correlación tiene esta asociación? Enorme, ¿no es cierto? Enorme, es positiva y estoy seguro que va por arriba de 0.5. Si vuelvo a revisar el artículo y a ustedes los invito a que lo hagan, es probable que la encuentren. 0.5, en esta escala de medir países, casi nunca lo ven. En ciencias sociales es impensable. En psicología, nunca. Hay algo muy fuerte detrás de esto. Y ellos consumieron una métrica. Esa métrica es muy interesante, es para verla. De cada 25 calorías al día adicionales de azúcar están asociadas a un incremento de casi 3% en la tasa de diabetes de un país. Es decir, ya podemos saber que si la velocidad de consumo de azúcar en un país per cápita, y eso es posible medir hoy día con datos de venta y compra, de comercio. Datos de comercio son hoy día muy útiles para hacer algunas estimaciones. Pero esto es escalofriante. Quiero mostrar lo que Carlos Monteiro ha hecho. Nosotros hemos participado en algunos de los estudios en algunos de los países que vamos a mostrar, pero esta es una correlación muy interesante. En la línea vertical, obesidad en porcentual en adultos. Y en la línea horizontal, el porcentaje de la energía total a la que contribuyen los alimentos ultraprocesados. O sea, aquellos que tienen mucha grasa, azúcar, sal, son empaquetados, se venden con alta publicidad y otras cosas más. Y miren que esa R al cuadrado es .56 y está hecho con países de nuestra región. Es decir, aquí hemos removido el factor azúcar. Esta no es la misma gráfica anterior, la anterior era solo el azúcar. Aquí es todo el complejo de producto procesado, que incluye el refinamiento de productos, que incluye muchas otras cosas que no solamente son azúcar, grasa o sal. Es decir, también con los alimentos procesados podemos alcanzar una métrica que de una manera bastante importante revela una asociación con el problema de obesidad. Y yo diría que este último que voy a mostrar es aún mucho más persuasivo. Aquí hay la asociación de dos variables. Y en este trabajo, este trabajo de Boglio, de la Universidad de Davis en California, lo hizo con 25 países de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Son países desarrollados. Y lo que él hizo fue medir transacciones de comida en fast food. Otra vez, azúcar primero, procesados, y esto es solamente restaurantes o comidas de fast food, de comida rápida. En el mundo, esta es la cantidad de transacciones que una persona en promedio hace en todos estos países que voy a mostrar. Es decir, cuántas veces, por lo menos, llega a consumir en restaurantes de este tipo. Puede parecerle poco, 20. Algunos acá dirán, a lo que va del año ya he ido 25 veces al McDonald's. Bueno, usted es un outlier, está más allá. Pero la relación es súper interesante por una razón. Hubieron elementos de control. Aquí controló por educación, controló por actividad física, midiendo posesión de automóvil, que es una variable muy, muy fuerte e importante en la medición de la actividad física. Y controló por otras variables sociales y económicas. Decía, este es un modelo bastante controlado del efecto de consumir en fast food y el efecto que este puede tener en la obesidad. La línea que está al centro es la línea de regresión, matemáticamente calculada, y que es muy, 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 muy superior al punto 5. Y es extraordinario que en diversos estudios, sistemáticamente puedan encontrarse asociaciones tan poderosas. Bueno, yo esto se lo puedo dar después, pero yo quería ponerles del trabajo que acabamos de hacer para el Plan de Acción de Obesidad. Yo creo que estos son trabajos que no podemos dejar de leer por la importancia de habernos jalado la oreja, de habernos puesto enormemente nuestra atención en los últimos pocos 5 años sobre lo que está pasando en el mundo. La mayoría de ellas son revisiones sistemáticas. No es un estudio. Son revisiones de 70 estudios, de 80 estudios, compilados de una manera rigurosa, que es meta-análisis principalmente, que nos provee una información, una métrica que cuantifica la fuerza con la cual estamos encontrando un elemento de asociación o un elemento causal. Y estos son tres trabajos que para cerrar este capítulo tienen muchísimo que ver con el problema de dieta en general y que yo creo que tanto el World Cancer Research Fund, la OMS y este trabajo de Mosafarin, a pesar que es solo un comentario, el trabajo de Dariush Mosafarin es un artículo comentario, no es un artículo de estudio, pero es un artículo de lo más interesante sobre cómo interpretar qué es comer bien. ¿Es comer bien, es escoger nutrientes o es hablar de alimentos? O sea, patrones de alimentos es más importante que solamente estar disecando o haciendo disección de átomos para ver cuál es la manera en que podemos hacer que una Coca-Cola con un poco de selenio y de zinc de repente se convierta en algo bueno. Porque ese es el negocio. El negocio es fortificar las porquerías. Y entonces todos somos felices. Hay muchos colegas que hemos caído en esto de fortificar porquerías. Y viene la industria y dice, mire, voy a poner zinc ahora en mi producto. ¿Y qué cosa vende usted? Una porquería. Tocitos. Chips. No hay nada que hacer con eso. Y este es el elemento que, si ustedes notaron, mencioné como el quinto criterio por el cual es importante que un alimento sea regulado. Que desplazan las tradiciones culinarias. Esto ya lo vieron antes con otro grupo, pero es en la misma historia. Es una pelea por nuestro estómago. Esta es una pelea económica, es una pelea jurídica, es una pelea política. No solamente es una pelea nutricional. Acabemos con la historia. No es así. Ahora, yo les digo porque tengo que estar viendo esto todos los días. La industria pelea con argumentos nutricionales, Coca-Cola o Nestlé se acerca de discutir esto. No. Cuando se trata de sus productos, básicamente, ellos no tienen ningún interés, ni ninguna capacidad. La poca vez que han argumentado es este argumento que ustedes han escuchado. Todos los alimentos no son buenos ni malos. Los que son buenos ni malos son las dietas. Y las dietas las escogen las personas. De manera que si hay alguien a quien echarle la culpa, es a usted, señor consumidor, por ser idiota y comer porquerías. Yo me imagino que esa es la conclusión que habría que tomar al final, ¿no? Básicamente. Y yo creo que no podemos aceptarla. Yo no la acepto. No creo que es un argumento persuasivo. Pero lo que es claro y es diáfano, diáfano como la luz del día, que la industria tiene planeado que todas estas peleas van a ser legales. Y tiene los mejores abogados. Y estas peleas están en el escenario del comercio, en el escenario legislativo, están en el escenario de las decisiones que los gobiernos en América Latina han tomado para poner leyes que regulen la publicidad y regulen algunos elementos del mercado de productos procesados. Y ellos han saltado a estigmatizar y a rebatir. Y en algunos casos han vencido. Por supuesto que han vencido. Han postergado la implementación de leyes. Lo sabemos. Chile, Perú, en Ecuador, en Colombia. O las han bloqueado. Brasil. Sin que aparentemente nadie se sorprenda. Bueno, por supuesto que muchos en la comunidad de salud pública se han sorprendido. Pero eso es lo que en realidad está pasando. Yo quiero, usando este criterio, mostrar cómo es el progreso de desplazamiento con algunos estudios que el grupo de nutrición y epidemiología de la Universidad de Sao Paulo ha venido desarrollando. Creo que no hay mejor clasificación de alimentos y no de nutrientes que esta. Muy simple. Tres grupos de alimentos. El primero es alimentos enteros, si quieren llamarle, pero alimentos. El segundo son ingredientes culinarios. En el primer grupo están todos los que usted conoce. Yo no quisiera ni mencionarlos, pero son los que nosotros conocemos como grupos de alimentos. El segundo, ingredientes culinarios que usamos para cocinar. Aceite, vinagre, sal. Y el tercero es el grupo de productos ultraprocesados, que son el problema y son los que están invadiendo nuestra cultura culinaria contemporánea. Miren, esto es entre el año 1987 y el año 2009. Quiero mostrar lo que ha ocurrido. En el año 1987, 78% de la compra familiar de comida, estoy hablando de compra familiar, no estoy hablando de un detalle muy importante. Muchas de esas chatarras se comen en la calle. Entonces, no figura en las encuestas de compra de alimentos. Ojo, ¿eh? A veces dicen, esto es lo que están comiendo. No, no, esto es lo que compró la familia y lo que están comiendo cuando están en casa. Fuera, están comiendo un montón de cosas. O sea, esta es una relativa subestimación de la verdad. 78% consumía alimentos enteros, de manera que se comía, se cocinaba en casa. Y escasamente, 21% era la penetración en el mercado de estos productos. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el año 2009? Y esto sigue subiendo. Un salto en casi 10 puntos porcentuales y un decrecimiento similar en los productos enteros, los productos naturales. Bueno, ¿esto qué es? ¿Desplazamiento? Obviamente, porque es una actividad, es comer. Es un producto que alternativamente está reemplazando al otro. Este desplazamiento es un problema. Es un problema. Bueno, Brasil en el 2008, Reino Unido en el año 2009. Fíjense qué interesante. Con la situación del Reino Unido, 60% de la compra familiar son productos ultraprocesados. Escasamente, 42% son productos naturales. Aquí, cocinar casi es historia. Pero, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista... Disculpe por la pregunta. Desde el punto de vista de salud pública, política pública, ¿qué situación está Brasil con respecto al Reino Unido? Voy a hacerla breve. Brasil está en un momento de mantenimiento. Es decir, yo, si tuviera que tomar medidas públicas en Brasil, hay que preservar esto. Hay que evitar que esto continúe deteriorándose. La situación del Reino Unido es lo que llaman los americanos damage control. Ya nos reventamos. Control de daños nomás. O sea, que no se nos corte un poquito más la mano. Ya tenemos la pierna rota y el brazo doblado. Ya. Control de daños. El control de daños es, primero, recuperemos, salgamos de este estado epiléptico o de invernación. Ya veremos después qué hacemos. Es mucho más difícil recuperarse de esta situación que mantener esta situación. Pero mantener esto cuesta. Santiago de Chile, 1987. Ya era muy grande, 87. Estamos hablando lejos, ¿ah? Ya el 42% de la compra familiar eran productos procesados. Pero, en 2007, Chile es casi exactamente a la situación del Reino Unido. Casi. Perú. En el 2001, todavía se cocinaba, ¿no? No hay duda. En el 2008, todavía se cocina. Pero quiero decir que esto puede ser una distorsión, porque las tasas de obesidad son bastante más grandes. Hay mucho consumo de comida procesada fuera de la casa. De manera que, aunque este es un indicador que puede ser útil, no lo es todo. ¿Cuáles son los vectores de esta epidemia? O sea, ¿qué fuerzas realmente tienen un valor instrumental en que esta epidemia ocurra? Y aquí creo que voy a tocar el terreno sobre el cual yo quiero construir mi argumento. No podemos construir nuestro argumento sobre bases y principios bioquímicos nutricionales. Este argumento, para ganarle a la epidemia de obesidad, es un constructo complejo, económico, social, jurídico y político. Y tenemos que aceptar que esa naturaleza compleja es la naturaleza compleja de la mayoría de problemas contemporáneos. Ningún problema contemporáneo puede ser disecado o segmentado hasta ser un problema analíticamente atómico o subatómico. Ya no existe eso. Fin de ese modernismo. Eso ya no existe. ¿Conocen estas cuatro palabras? Sí, las conocen. Son la base del marketing. Desarrollo del producto o recontraproducción inventada. ¿Han visto cómo se reproducen los detergentes? ¿Cuántas veces se relanzan? La misma vaina que usted usó hace 10 años, eso lo relanzan, le ponen bolsa amarilla, le cambian a la bolsa roja, le dicen que tiene unos puntitos... Permanente y frenético relanzamiento. El tomate, ¿cuántas veces se ha relanzado? El plátano, ¿cuántas veces se ha relanzado? La carne de pollo, ¿cuántas veces ha sido relanzado en un marketing de este tipo? Sinceramente, los productos naturales no tienen este nivel de invasión informativa, de manera que necesitan una protección especial. Producto, precio, lugar, promoción o publicidad. Entonces, yo a lo que quiero referirme aquí es a la fuerza que tiene esta promoción, que es evocativa y seductora. Olvídense. El día que... Ustedes han visto vender hamburguesas con chicas que se les está chorreando por aquí el juguito, y la chica es muy bonita. Está dirigida a los hombres, obviamente, ¿no es cierto? Bueno, también a la chica le puedo buscar a la chica, no me quiero meter en esos detalles. Pero, hay una intención sexual, hay una intención de doble utilización. O sea, no está dicho, ¿cuántos productos no se venden así? Efectivamente. Esa promoción evocativa, hoy se sabe perfectamente, tiene un poderoso efecto mucho tiempo después de que se ha visto la publicidad. Y le diré que esto se ha... hasta con estudios electromagnéticos cerebrales. Distribución ubicua. El producto lo encuentre usted en cualquier lugar donde usted vaya. Desarrollo permanente de productos. Y estrategia de precios atractivos, que hace que casi cualquiera los pueda alcanzar, o en momentos deciden, ya, vamos a vender por cuatro reales, esto no importa. Pero siempre hay una estrategia de precios muy agresiva. ¿Cómo puede la nutrición pararse frente a este esquema de marcadeo? Y decir, yo tengo un mejor producto que se llama un brócoli, o se llama esta cosa. Acá hay una maquinaria. Esto es una maquinaria. Y digamos, y si nosotros hemos puesto la atención sola en medir los atributos nutricionales del producto, el nuevo producto, que es el producto procesado, no es el producto, es el precio, es su precio, es su lugar y es su promoción. Estas cuatro cosas redefinen al producto, ya no solamente su contenido nutricional. No caigamos. Esto yo creo que es un error, pensar que el producto es estrictamente en su valor nutricional. Hoy en día, esto ya no es cierto. Y de esto es que estamos hablando. Bueno, ustedes estarán de acuerdo conmigo entonces de que no es un problema de azúcar, grasa y sal. Ahí están los tres. Olvídense la leche que está atrás, pero no tenía cómo sacarla. Mire, yo la verdad, yo voy a Google y uno puede hacer una presentación en PowerPoint sin pedirle permiso a ningún amigo ni pedir foto a nadie, porque usted dice, un muchacho comiendo parado de cabeza, y aparecen millones de muchachos parado de cabeza comiendo. Es una maravilla. Fotos por mayor. O sea, veo por sus risas que no he descubierto nada nuevo, ¿no? Está bien, está bien. Yo soy un poco presumido, pero bueno, es fantástico. A ver, si ustedes encuentran una foto en la que grasa, sal y azúcar están los tres solitos. 45 minutos y no encontraba y salía la maldita leche atrás. Entonces, yo me propuse, voy a ir a editar mi conferencia y le voy a contar la verdad. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita, contándole la verdad. No tuve que sacar, claro, con Photoshop me sacaba esto de leche, pero ya no me da para tanto a mí la cosa. Muy bien. Esto es lo interesante de esta historia. Que mientras nosotros miramos a esto, mire, estamos hablando de un tema muy complejo, pero es un problema de imágenes, de imaginarios mentales también, y de cómo representamos nuestras peleas. Y tenemos que tener claridad para saber con quién peleamos, porque a veces peleamos con el aire. El azúcar, la grasa y la sal, solo la ven así en su casa. Y lo que comen ustedes en su casa, nunca es malo. Nunca. Ustedes no van a usar ninguno de los tres en su casa. Ya. Bajen la sal. Adriana me va a hacer ahorita, me va a crucificar con el tema de la sal. Pero no. Yo quiero decir, notablemente estamos de acuerdo que la producción industrial ha ganado largamente en oferta y en contenido de sal. Es cierto que en la casa pueden bajarlo y quiero con eso pedir mi excusa. Pero la realidad es que esto es lo que está pasando. Si no sabemos darle nombre propio, tienen un nombre comercial, tienen una empresa y tienen un branding. Y ahí está el problema. Porque lo que definen no sacar esto del mercado, definen estos productos. Y esto es lo que está en el imaginario popular y lo que está en el imaginario público. Y esto es la forma legal en la que se presenta el azúcar, la grasa y la sal. Este es su nombre. Estos son los problemas. No el abstracto, grasa, sal y azúcar. Les incomoda un poco. Acostúmbrense, porque va a seguir incomodándoles. ¿Hablamos la cosa clara o no la hablamos? ¿O nos retiramos a pensar en otra cosa? Y para incomodarlos más, es obvio que ninguno de los productos que he ilustrado aquí, ni el Dorito, ni el M&M, ni ninguna bebida que está acá, se producen solas. Las producen corporaciones. Y las corporaciones tienen una obligación con sus stakeholders, que son los que le dan la plata, que son los que lo financian. Y su obligación es devolverle más plata a la que ellos pusieron en la inversión. Su obligación no es nutrición. Por lo tanto, es hoy día un problema serio que este complejo de productos procesados y las industrias que los manejan, y he puesto un board, he puesto una mesa de board en el costado de un consejo, un directivo de una empresa, tienen una responsabilidad directa. Yo creo que es difícil y casi inútil apelar a que entiendan que tienen una responsabilidad social. Y ya se ha hecho. Su responsabilidad es económica, es fiduciaria y es legalmente obligatorio crear plata. No legalmente obligatorio que no haya obesidad. ¿Se dan cuenta? Hay una obligación constitucional a la empresa a crear dinero. Entonces, no es un problema de persuasión. Y no ha ocurrido en los últimos 40 o 30 años. No ha ocurrido. Nadie ha dado un paso al lado. Entre otras características, los alimentos ultraprocesados producen un 25% de ganancia en el precio al consumidor final. Esto no lo tiene solo el tabaco y no lo tiene casi ningún producto. Que se dan con una piedra en el pecho si logran tener 5% de ganancia neta. Estos productos dejan 25%. De manera que es una industria que hace plata sin lugar a dudas. Y esto está reforzado por una agroindustria o un agrobusiness que ha tomado esta dimensión. De cada dólar en comida que ustedes consumen al productor, al agricultor no van de más de 15.8 centavos de alimentos y de procesados. Lo cierto es que la gran mayoría del dólar en los alimentos es marketing. Ese es el cambio enorme que se ha desplazado del valor constitutivo al valor agregado que no es valor porque la palabra valor en este caso está desprovista de valor nutricional y de salud. Es valor fiduciario económico y financiero. Eso lo da básicamente la transformación del sistema alimentario en un sistema que contribuye al desarrollo financiero pero no tiene bases nutricionales ni bases de salud pública en sí mismos. ¿Cómo han crecido estas industrias? Acá tienen al lado izquierdo los mercados emergentes del mundo y los mercados más desarrollados. Miren, voy a referirme a los productos empaquetados que serían la mayoría de los productos procesados sólidos que ustedes han visto. El crecimiento es casi cero en los países desarrollados pero si nos vamos a los países con menos recursos estamos hablando de casi cinco veces más el crecimiento de esos mercados. Es decir, el éxito de estas empresas está mirando al sur ya no está mirando arriba. Softdrinks, bebidas azucaradas 2.4% de crecimiento en los mercados desarrollados 5.2% es el crecimiento en los mercados del sur globalizado. Este es un negocio la publicidad ¿cuánta publicidad recibe el tomate? Ya, ajá, ok, gracias. ¿El maíz? Gracias. No sé, ¿la vaquita cuánta publicidad recibe? No, recibe publicidad. Ok. Qué interesante mirar que este pedacito que decimos no debemos consumir en publicidad luce así. ¿Qué tamaño es eso? 40.000 millones de dólares de inversión anual en el mundo. En América solamente son cerca de 18.000 millones de dólares o en parlanza americana 18 billones de dólares. Es espectacular. Yo tuve un interno que trabajó conmigo en la OPS y le dije vamos a hacer un estudio de cuánto invierten los ministerios de salud en el mundo entero en publicitar frutas y verduras o comer bien. No alcanzó ni al 1% de esos 40.000 millones de dólares. Entonces, a ver, vamos a ver si no se nos ha entendido. ¿Ustedes creen que el mejor programa de comunicación del Ministerio de Salud de Costa Rica, muy bonito, muy bien hecho, le gana a esto? En Brasil no le va a ganar. Por alguna razón la OMS y la OMS también han tomado decisiones importantes que el marketing al menos a los niños de estos productos debe ser regulado. Es imposible aceptar que sigan en la forma que lo están haciendo ahora porque este es la base del éxito de esta industria de vender ilusiones. Y qué tan grande será la ilusión que le voy a mostrar aquí una cosa que parece rara de primera vista pero después verán lo curioso que es. Es la asociación que tiene la venta de tabaco, alcohol y productos ultraprocesados. Cuando comparan por ejemplo bebidas y productos procesados miren lo que se produce acá. Esto también es una asociación fuerte ¿no? Quiere decir que producir comida procesada y bebidas gaseosas, dulces está muy asociado. Por alguna razón la venta de uno y de otro hacen una mímica. Cuando metemos al alcohol el alcohol sigue produciendo la misma mímica alcohol con bebidas muy asociado procesados con alcohol muy asociado y el producto estrella tabaco también produce las mismas asociaciones de venta. ¿Qué es lo que los tres venden? ¿Tabaco vende humo? ¿Bebidas vende líquidos para hidratar y los otros vende alimentos para crecer? No. Eso es lo que venden. Esto es lo que venden. Venden estilo de vida. Venden alegría felicidad. El marketing moderno ha desplazado la intención primigenia del marketing de entregar valor y enfatizar el valor intrínseco del producto. Esto es una camisa es buena es resistente le va a durar es magnífico mire que lindo que color es un valor agregado etc. Ya no más. Si usted se la pone usted es George Clooney y si usted se come esta cosa usted se puede parecer a cualquiera de las niñas lindas que aparecieron en el comercial consumiéndolo. Entonces ha desaparecido el endorce de personas o de imágenes asociadas ha reemplazado el sentido intrínseco del producto. Entonces olvídense de pelear con nutrición. ¿Se dan cuenta que es inútil si es que el tema solo es nutricional? No quiero ser tan categórico pero y esto es lo que está pasando en el mundo 14 industrias o probablemente solo una docena están controlando el sistema alimentario mundial y van a controlarlo dentro de poco y están comprando todas las empresas en todos los países. Ha habido proceso de compra aquí en Costa Rica de empresas nacionales en manos de grandes transnacionales bueno eso está pasando en el mundo arrolladoramente porque el que más gana es el más monopólico lo cual es bien segregacionista y de enorme inequidad. Para mi sorpresa y felicidad pues la jefa de mi empresa iba a decir yo la jefa de mi organización la doctora Bagre Chang se lanzó con este discurso en pasado junio en la Asamblea Mundial de Promoción de Salud no se trata más del Big Tabaco como se le conoce al tabaco a la gran empresa transnacional del tabaco la salud pública debe también enfrentarse al Big Food Big Soda Big Alcohol todas estas industrias temen la regulación y se protegen con diversas tácticas entre ellas están grupos de fachada lobbies promesas de autorregulación juicios e investigación apoyada por la industria que confunde la evidencia y mantiene al público en duda las tácticas incluyen regalos contribuciones nobles para dar imagen de que se trata de industrias respetables a los ojos de políticos y el público también incluyen argumentos que enfatizan la responsabilidad personal y presentan las acciones de los gobiernos como una interferencia a la libertad esta es una oposición gigantesca el poder de los mercados se traduce en poder político y son pocos los gobiernos que priorizan la salud sobre los intereses de los negocios amén así dije yo cuando lo vi amén entonces a ustedes no les sorprende si traigo ahorita este mosquito porque la epidemiología clásica del vector y el agente se la acabo de contar con los alimentos los agentes son esos productos ultraprocesados valor nutricional cero y los vectores o el mosquito son las industrias poderosas que están detrás de esos productos esta no es una analogía que la he inventado yo pero esta es una analogía que está cobrando enorme fuerza en el estudio de enfermedades crónicas es que existe una perfecta forma de asimilar lo que hemos aprendido clásicamente en epidemiología la gran diferencia es que este mosquito no tiene plata no tiene grupo de fachada no tiene televisión no tiene mercadeo y con él no hay discusión alguna el otro si es un problema muy grave y aquí voy a acabar les prometo que voy a acabar porque me toca ¿no? el ejemplo del tabaco miren que interesante esta es la historia del consumo número de cigarrillos consumidos promedio por los norteamericanos desde 1900 miren el éxito de esta industria hasta la segunda o el fin de la segunda guerra mundial y después se continuó pero en este punto la primera evidencia de que fumar produce cáncer y otras enfermedades aparece estamos hablando de los años 50 aquí en este punto el cirujano general de Estados Unidos hace el primer reporte de salud pública no científico este es un tema público hay que tratarlo y hay que atenderlo no es un tema solo de la ciencia es un tema en que hay que actuar para proteger a la gente y miren qué pasa con el consumo no se apuren a tomar una conclusión no crean que el cirujano general era un mago extraordinario porque es lo que ustedes probablemente van a pensar no poco después Estados Unidos desarrolla la doctrina de lo que es publicidad y lo que se puede o no publicitar y como la publicidad ya se sabía engañaba y qué es lo que hay que hacer para evitar engañar por supuesto y sigue engañando pero fue el primer intento doctrinario y legal para controlar la publicidad que no tenía ningún tipo de restricción en su operación la primera prohibición de publicidad de tabaco aparece en Estados Unidos el movimiento de los derechos de los no fumadores aparece en este momento los impuestos se duplican a nivel federal lo decía a nivel de gobierno nacional y aquí se obliga a la industria a aceptar un gran settlement que es un acuerdo por el cual pasaron billones de dólares a todos los estados de Estados Unidos para pagar por los costos de muerte e enfermedad debido al tabaco y falta una la mejor y sin la cual no hubiéramos actuado esto ocurrió en Estados Unidos hoy no ocurriría con la comida chatarra en primer lugar nació en Estados Unidos ya se imagina si a Estados Unidos se le va a ocurrir montar algo contra ella es difícil no imposible pero Estados Unidos se montó contra la industria del tabaco por una razón muy clara primero el daño no solo se lo hacía el que consumía hay un tercero que puede dañarse ese es un problema ese es un problema y el otro problema ¿cuál era? muy importante ¿cuál fue? gasto de salud era serio sí pero el otro argumento argumento fuerte que esgrimieron legalmente ¿verdad? el daño ambiental es un poco lo que llaman el el second hand smoking creo digamos ese era el argumento más serio el argumento que terminó de derrotarlos legalmente es que la industria sabía que el tabaco mataba y lo había escondido por 20, 30, 40 años y con documentos mentiras inaceptables en los tribunales norteamericanos y eso fue su caída ahora estamos muy cerca de que la industria que produce productos procesados pueda ser sacada al banquillo con el libro que mostré antes de Michael Moss por eso les digo corran y lean en este libro porque ahí están pasando las cosas que hoy están pasando en el mundo ahí está corriendo la agenda que tanto sabe y sabía la industria de que sus productos producen diabetes y producen enfermedades metabólicas de distinto orden que producen enfermedad crónica hay gente que lo postula pero esto es lo que nos ayudó fuera de Estados Unidos el convenio marco de tabaco de la Organización Mundial de la Salud ¿qué dice este convenio marco? le da poder a los estados y le dice sí, yo los apoyo ustedes tienen la obligación pueden regular pueden poner impuestos deben restringir la publicidad debe haber medidas que permitan prevenir que los muchachos consuman el tabaco muy tempranamente en la vida y los vamos a proteger ¿qué ocurre hoy? con la comida chatar y la obesidad que viene el señor de la industria que probablemente tiene un presupuesto que es 20 veces más grande que el del país se sienta como el presidente de la república y dice señor presidente me voy de su país ¿entendió? así que no me toque es el diálogo y si no hay un convenio que le dé poder a los países lo que está pasando hoy es que las decisiones de salud pública están influidas por la industria no por los gobiernos esto es lo que hemos hecho históricamente en tabaco hemos eliminado toda atractividad al producto poniéndole imágenes de lo más brutales de las consecuencias que tiene fumar o en algunos casos obligando como en Australia que las cajetillas sean de color plomo y no tengan ningún tipo publicitario el producto ha sido combatido fuertemente se han triplicado los impuestos no pueden estar en cualquier lugar los productos de tabaco cero publicidad en televisión y en otros medios se dan cuenta que la salud pública está actuando exactamente siguiendo los mismos principios del marketing pero poniéndonos al revés ¿de acuerdo? eso es lo que hemos hecho si es de la naturaleza el producto no podemos inventar una batalla cualquiera y la batalla no puede ser una batalla de la pentosa o los dobles enlaces de carbono esa no es la batalla nutricional yo soy de salud pública y lamento enfatizar esto pero es importante si queremos ganar en algo y traer algo al bienestar público que es este tema de salud esto es lo que pasó en Estados Unidos el fumador era el gran problema por muchos años ah, tú eres el problema tú eres el problema y qué pasó con todo lo que les acabo de contar el tema de la atención pública giró a la industria y este es el problema del tabaco de hoy en día la conducta corporativa de esa industria con alimentos podemos hacer algo parecido pero aquí viene ya mi última casi última casi última reflexión existe ese término casi último casi penúltimo del último ya ok vamos a decir que hacemos lo mismo y lo aplicamos aquí a la productos ultraprocesados no hemos ganado sino la mitad de la batalla tenemos que poner un esfuerzo similarmente intenso en promocionar alimentación saludable y este es un esfuerzo en agricultura un esfuerzo en comercio en impuestos es un esfuerzo sistémico que solo el Estado lo puede tomar y no cuatro amigos a diferencia del tabaco y el alcohol los problemas se acaban cuando usted saca los dos productos ok y esto a veces no lo vemos porque estamos tan cerca del asunto que hay que controlar la comida chatarra no si usted no ayuda a los productores a que sigan produciendo y sus terrenos siguen siendo vendidos para que se produzca solo caña de azúcar o soya nos estamos reventando la vida y eso es lo que está pasando en el mundo la agricultura es agricultura monopólica centralizada en cuatro o tres productos que son commodities mundiales cuyo valor ya no es nutricional sino es fiduciario en las grandes bolsas de valores se acabó la soya tiene un valor de futures en el mercado de Chicago que ya han vendido hasta las 2030 las cosechas y hoy se negocian ya no es soya esa no es la agricultura que conocimos hace solo 40 o 50 años atrás esa es el nivel de desarrollo de la finanza mundial contemporánea ha desdibujado el valor original del producto y lo ha convertido en un elemento de mercancía poderoso entonces yo creo que esto es promoción de alimentación saludable que tiene una complejidad determinada y regulación y tenemos que hacer dos cosas lamentablemente es más complicada nuestra tarea que el tabaco más complicada hay dos cosas que hay que hacer yo quería hablar de algunas cosas de temas financieros pero voy a acabar con mi amigo John Snow que creo que ustedes quizá no conozcan ¿alguno de ustedes conoce quién el señor John Snow? ¿alguna mano que se levante que me diga conozco John Snow? una ¿tú eres de salud pública? ah bueno con razón bueno el señor el señor John Snow en este momento está rompiendo el manubrio de un surtidor de agua de la calle Broad de Londres tras descubrir un estudio epidemiológico fundacional que había asociación entre este surtidor y los casos de cólera que vivían alrededor en el barrio con esta pobre evidencia el que tenía una responsabilidad pública se acercó y rompió el manubrio el cólera cayó y el señor ha sido elevado al altar de ser no solamente un mártir es inspirador y fundador de la salud pública si el señor John Snow estuviera vivo hoy y tuviera que hacer algo similar con la comida chatarra estaría en la cárcel no sería héroe de nada porque se encargarían que la publicidad lo prohíba o sea nuestro héroe casi nos está diciendo que es muy similar a lo que nos toca hacer pero a nosotros nos tocaría la cárcel y a él le tocó la inmortalidad ¿cuál es la alternativa perversa del señor John Snow? ustedes saben que esa agua pertenece a una empresa privada esto no es que era agua pública era agua de una empresa privada se estaba enfrentando a una empresa privada encima es el nombre de la empresa es decir me encantan estos paralelos porque estos paralelos muestran la importancia del rol y la importancia de lo que nos toca hacer en un momento como el actual creo que este es un tema central solo les quería mostrar que en América Latina hay muchos países que se han puesto de pie lamento que no somos los médicos los primeros en ponernos de pie son los legisladores no, no digo los médicos no todos pero son muchos los legisladores y políticos que han visto en esto una oportunidad muy grande esto está ocurriendo muy rápidamente no quiero entrar en detalles lo de México ustedes conocen y esto es una declaración en la sala constitucional pero aquí voy a acabar porque son las cuatro cosas que creo que salud pública necesita hoy en día frente al reto primero salud pública necesita independencia hoy no la tienen salud pública está dominada controlada por los ejecutivos de los gobiernos y el grupo que manda en los gobiernos de nuestras Américas y el mundo el grupo que manda es el grupo financiero el ministro de economía vale como 15 ministros de salud el ministro de finanzas o el ministro de minería vale como 25 ministros de agricultura ok y eso tiene que acabar y una forma en que acabe es que salud pública sea un cuerpo supraestatal y totalmente segregado independiente con capacidad de hablar directamente las cosas y no a través de el señor ministro el señor presidente y ahí murió la cosa esa es una invocación absolutamente clara que la veo porque yo he trabajado en el gobierno de Perú he sido viceministro hace cosa de dos años y era cantado el ministro de salud no tenía opinión ni en las compras de la vacuna porque le había que dar el favor a la Pfizer o le había que dar el sabor a la Glaxo se peleaban y no tenía el argumento de salud ninguna argumentación ningún peso en el consejo de ministros salud pública tiene que que cobrar su voz ese es número uno número dos y creo que ya lo he dicho ser influyente en las decisiones políticas significa que el estatus de ministro de salud tiene que tener el mismo estatus similar o de alguna forma aprobarlo que el ministro de economía y finanzas tenemos que inaugurar una nueva visión una visión en el mundo en que el bien y la salud son importantes y hacer ganancias como estándar de éxito no es la única yo no estoy en contra de que se haga dinero se puede hacer y mucho también pero la forma en que hacer las ganancias el centro del éxito contemporáneo sea usted quien sea cura monja médico aviador astronauta verdulero ese es el éxito y la varilla con la que se le mide no intente usted decir que hay un tema de salud hay un tema de vida un tema de existencia de por medio porque eso es inmediatamente pasado a un lado es irrelevante y por eso si ustedes asisten a los debates que hay en los periódicos verán con la frialdad con la que se dice van a afectar mi venta de estos productos esto puede afectar al país en su producto bruto interno pues está matando la mitad del país pero no esto puede afectar el producto bruto interno en tanto por ciento y por lo tanto tenemos que seguir comiendo porquerías y matándonos y tenemos que operar intersectorialmente estos temas hoy día pertenecen ya no solamente a la salud ni a la nutrición son temas de agricultura son temas sociales son temas culturales son temas de gastronomía son temas de culinaria y no podemos sacrificar a la gran importancia que esto está teniendo y con esto he acabado muchas gracias agradecemos al doctor Jacobi su participación y los invitamos a compartir con nosotros un refrigerio y regresamos en diez minutitos solo para recordarles que afuera tenemos una familia participante de un proyecto de agricultura familiar que tiene a disposición unos productos frescos para el que esté interesado regresamos en diez minutos muchas gracias gracias